Hace algunos instantes hubo un terremoto fortísimo en Fukushima. Estaremos ampliando esta información. Pedimos a la población aquí en Japón mantener la calma frente a esta difícil situación que nos está tocando vivir. Por algunos sectores de la población nipona hubo corte del fluido eléctrico. En estos momentos estamos transmitiendo desde el televisor de uno de nuestros móviles. Estaremos ampliando en algunas horas la información completa de este terremoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!